Aplausos 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 ¡Vale, dale! ¡Ordinate! ¡Ordinate! ¡Vamos, juega! ¡Arriba que te va! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¿De qué le dijo algo esto? ¡Aplausos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Aplausos! ¡Aquí, a los niños, a los niños! ¡Aquí, a los niños! ¡Aquí, a los niños, a los niños! ¡Aquí, a los niños, a los niños! ¡Aquí, a los niños!